En otros temas, combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad pública deben ser prioridad para el segundo trienio del gobierno del estado, señaló Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en Michoacán. Al acudir al tercer informe de gobierno de Michoacán, Silva Tejeda precisó que la seguridad pública y el continuar con la coordinación entre el gobierno federal y los 112 ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán deben ser en la agenda del Ejecutivo. Agregó que la mayoría de los 21 municipios que gobierna el PRI se han sumado al convenio de coordinación y algunos más estarán en condiciones de hacerlo. Dos de ellos están en pláticas con el secretario de Seguridad Pública para plantear sus inquietudes y en su caso firmarlo, por lo que habrá una buena respuesta de alcaldes y alcaldesas para brindar la seguridad de los ciudadanos. Silva Tejeda dijo que en este segundo trienio de gobierno es momento de replantear estrategias y valorar en qué problemas se ha logrado avanzar y en cuáles aplicarse.